Bien, yo creo que bien, va muy bien el equipo y además como era importante este partido hoy para nosotros, ver algo más que hemos visto, yo creo que hemos visto algo más en todo como tú has dicho y estamos ahora 10 días, tenemos otro partido para preparar un poco más el día 9 y yo creo que será suficiente para estar listo el día 9. Sí, bueno, no sé si es mejor pero es una alegría verlo jugar, eso sí, además es un capitán, es lo que está haciendo, lo que está demostrando a los demás desde el principio que llegamos en Montreal, es un espectáculo y es importante, es importante ver a un capitán mostrar el ejemplo y contento, contento de su partido, contento de, porque él también está mucho mejor y la idea de todas formas de los partidos es esto, cogiendo ritmo poco a poco y nos queda todavía, bueno, un poco para seguir trabajando y estar bien en el juego. Sí, lo de GC parece que tiene discusión con otro club, pero todavía no se sabe, por eso que no ha jugado y lo de ISCO es otra cosa, que tenía molestia y tenía un golpe fuerte y bueno, era mejor no jugar hoy y estar mejor el miércoles. Los de GC, que están hablando con el club, con el PSG, sí, pero todavía no, todavía no hay nada, bueno, nada de firmar. Entonces es aquí, pero hoy la idea es no arriesgar con GC. Bueno, es como siempre, ¿sabes? Tú sabes los jugadores que hay, además vino Álvaro Morata y sabemos el equipo que hay, Mariano para mí sería bueno que él, para mí tiene que jugar, tiene que jugar más de algunos minutos y luego, pero veremos, cuando volvemos a Madrid lo vamos hablando y vamos a tomar la mejor decisión para él, para el club, para nosotros. Pero lo mejor para él es que juega, porque tiene, como has dicho tú, bueno, tiene algo para jugar en el equipo más minutos. Morata es jugador del Real Madrid y estamos encantados con él porque ha vuelto a su casa y se va a quedar este año con nosotros, seguro. Hay mucho rumor, se habla siempre de todos los jugadores. Azar es uno de, es uno, jugador muy bueno y bueno, y todos los clubes quieren a los mejores, pero Azar es jugador de Chelsea y yo te contesto por qué me estás preguntando, pero se podía siempre preguntar por todos los jugadores y te voy a decir siempre lo mismo. Bueno, de Azar, de Azar sabemos el jugador que es, se ha demostrado su calidad en poco tiempo hoy. Está acaba de empezar, acaba de empezar, entonces tranquilo, él está contento y está cogiendo ritmo también. Él necesita tiempo, además con el jugador que es, es muy alto, tiene que tener un poco de tiempo y trabajar y es lo que estás haciendo. Pero lo que está haciendo y además yo lo vi hoy muy bien, muy bien en lo que nosotros, sabes, queremos. Busca un poco de profundidad, siempre pelea, siempre vuelve en el sitio para defender, ayuda a los demás. Bueno, contento.